Saludos desde Vigo, desde Galicia, a punto de ser las 6 de la tarde. Saludos desde Vigo, para disfrutar de un buen descanso de las vistas panorámicas del Puerto Vigués, así como una visita a Cangas y Moaña. Pero nosotros quisimos vivir el ambiente previo a esa fase de ascenso Pontevedro Vigo. Les dejamos con la música y con el ambiente. ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! ¡Que lo disfruten! ¡Gracias!